Ah, ah, ah ¡Five! ¡Quiero raro, quiero raro! Bienvenido No me busques al país ¡Amerú! ¡Saludamos a Colombia! ¡Curado! ¡Chile! ¡Recúbrica Dominicana! ¿Dónde está Salvador? ¡Glaterano! ¡Amerú! ¡Inice! Yo de mí En tus palabras En tus besos O de mí No había nada Más que el sol Me lo voy a pedir Como va a bailar Y yo tuve cada día Perdón, pedí En el sexto baño En una medida Con el hombre que lo da a mí ¡Amerú! 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 Yo sonro de la reina ¡Amerú! ¡Amerú! Yo no perdio Puede darlo En tu sueño Si no me hacía tanto Cuando En tu corazón Él me quería Lo que siempre Esoania Se comentaba Open la reina ¡Tra! ¡Amerú! ¡Da cae! Te veras Yo lo voy a Detener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!